Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión aprenderemos a hacer que nuestros comentarios resalten más y llamen la atención de la gente, escribiéndolos en negrita, cursiva o tachado, así como estos. Los hice para la demostración del tutorial. Bueno, esto también podemos hacerlo con las descripciones de los videos, con los títulos, no sé, la verdad es que no lo he probado, pero supongo que también se puede. Ok, comencemos por un texto en negrita. Podemos hacerlo con una sola palabra, con una oración completa, con unas partes sí y con otras no, así como este comentario. Miren, ¿lo ven? Presten atención, esto es muy sencillo. Para escribir un comentario en negrita debemos empezar con un asterisco y terminar con otro, con otro asterisco. Por ejemplo, asterisco, suscribite, no, 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 suscribite, no, vamos de nuevo. Asterisco, suscríbete a mi canal. Otra vez asterisco, clic en comentar, ahí está. Ah, miren este comentario. Está bueno, ¿no? Si quieren aprender a escribir con estas letras y símbolos, deben mirar este video. Ok, con la cursiva lo mismo que con la negrita, solo que en lugar de los asteriscos debemos escribir el texto entre dos guiones bajos. Por ejemplo, guión bajo, comentar, ahí está, en cursiva, y con el tachado, dos guiones medios. Por ejemplo, guión medio, no le des dislike a este video. Escucharon, ¿no? Otra vez guión medio, comentar, y quedó tachado. También podemos escribir un texto para que quede tanto en negrita como en cursiva. Así, miren. Asterisco, guión bajo, activa la campanita. Otra vez guión bajo, asterisco, comentar. Están entendiendo los mensajes, ¿no? Y ahí está, está en negrita y cursiva. Ahora bien, ¿cómo hacemos para escribir en un solo comentario en negrita, cursiva y tachado? Fácil. Escribimos primero en negrita, después en cursiva, después tachado, o en el orden en que se nos cante, o que se nos antoje. Fíjense, o fijaros. Si me están viendo desde España, fijaros. Asterisco, negrita, asterisco, asterisco, guión medio, tachado. Otra vez guión medio, guión bajo, cursiva. Otra vez guión bajo, comentar. Ahí están, negrita, tachado y cursiva. Ay, qué boludo que soy. Me olvidé de decirles algo muy importante, o mejor dicho, aclararles algo muy importante. Tanto los asteriscos como los guiones bajos y medios, sí o sí, pero sí o sí, tienen que estar pegados a la primera y la última letra de la palabra o frase. Nunca deben estar separados. Por ejemplo, si yo pongo asterisco, presiono la barra espaciadora y escribo hola, cierro con asterisco, le doy a comentar y fíjense que no se puso en negrita. Lo mismo va a pasar con la cursiva y el tachado. Por eso sí o sí, los asteriscos, los guiones bajos y medios deben estar al lado de la primera y última letra. No hay que ponerlos separados del texto. No sé si me llegué a explicar bien. Ok, no olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el vídeo. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chao.